La preocupación en Lanzarote es cada vez más alta por la sexta ola del COVID-19. Ayer se registraba el peor día desde que surgió la pandemia en la isla con casi 90 personas contagiadas en 24 horas. Aunque todavía oficialmente la variante Omicron no se ha detectado en Lanzarote, es evidente que ya hace tiempo que está entre nosotros. En la isla hay ahora 518 casos activos. En Canarias ya se detectaban 2.053 contagios, también la cifra más alta desde que se declaró la pandemia. El jefe de Epidemiología de la Dirección General de Salud, Amos García, no duda de que la variante Omicron va a ser en pocos días la predominante. Yo creo que eso se debe claramente a la existencia de una variante altamente contagiosa como es la Omicron, que ya en varias comunidades autónomas está siendo casi la prevalente, como lo va a terminar siendo en todo el país. Y al mismo tiempo responde también a unos ciertos perfiles de relajación que se han dado con la llegada de las vacunas. Pensamos que con la vacuna ya estaba el problema solucionado y hay que entender que las vacunas lo que van a evitar es que caigamos en la forma grave. Pero no van a evitar eso, la aparición de nuevas variantes. ¿Por qué? Porque hoy se está vacunando en los países desarrollados, pero no se está vacunando en los países en vías de desarrollo. Amos García cree que la idea del gobierno de pedir el certificado COVID en discotecas, bares, gimnasios y en general en espacios cerrados con público no es mala, pero no infalible. Las autoridades sanitarias que tomen las medidas oportunas cuando el peso de la pandemia sí lo exigen. Una de ellas puede ser el certificado COVID. Una medida que por sí sola no es suficiente. Es una medida que además tiene algunos elementos que hay que vigilar, hay que evaluar. Pero repito, es una más de la medida, no es la medida. Sobre las dudas de algunos padres a vacunar a sus hijos de entre 5 a 11 años por las reacciones a futuro que puedan tener, aseguró el vacunólogo canario que las vacunas son seguras. Para que un medicamento se autorice por los órganos reguladores, que conviene recordar que están constituidos por personal de muy alta y relevante solvencia científica. Esto se hace porque se sigue un análisis tremendamente riguroso y pormenorizado que analice la eficacia y la seguridad de ese producto. Y si tras ese análisis riguroso se dictamina que es seguro y eficaz, se autoriza. Antes no. Amos García aclaró que sí ha sido muy importante que el 90% de la población esté vacunada porque eso ha impedido que las UCI estén llenas y que las muertes por COVID-19 se hayan reducido de manera exponencial en comparación a hace un año.